Para hacer el truco de los huevos de pascua del conejo Necesitamos 4 huevos y ahora ustedes van a ver como es el efecto Ok, mira, tengo uno y uno en cada mano Las cierro y pones uno en mis uñas Ahí, en las uñas En las uñas Y ahora el desafío es atrapar estos huevitos A la cuenta de 3 1, 2, 3 Ay, se me cayeron ¿Lo podríamos hacer de nuevo? ¿Me ayudas? Eso Ahora pasa la varita mágica por encima Eso 1, 2, 3 Y ahí los tengo Puedes sacar tu mano nomás Mira, fíjate bien que tengo 2 aquí y 2 acá Pero mágicamente Uno de estos Vuela para acá Por lo tanto, si tenía 2 acá ¿Cuántos tengo ahora? ¡Uno! Claro Uno Y esta aquí tengo Tres huevitos Ok, Camilo ¿Quieres aprenderlo? Sí Bueno, esto se hace de esta manera Teniendo uno en cada mano Lo que van a hacer ustedes es Cerrar, cerrar Puedes poner uno encima Uno encima de aquí Y uno encima de acá Al momento en que ustedes Dicen que van a atrapar los huevitos En realidad lo que hacen es Con esta mano Con la mano izquierda Atraparlo en el aire Hop Y ya tienen dos Al mismo tiempo Con esta mano Lo que hacen ustedes Es abrirla Y dejar caer estos dos Hop No abran esta mano Porque si no Se van a dar cuenta Que aquí ya hay dos huevos Por lo tanto Ustedes dicen ¡Oh! ¡Qué re! ¡Me equivoqué! ¡Se me cayeron! Intentémoslo de nuevo Y lo ponemos de aquí De esa manera Al momento de hacerlo Efectivamente Lo vamos a dejar ahí Y acá Ok Uno Dos Tres Hop Ya voy a tener Uno acá Y tres acá ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció? ¿Te gustó, Karina? Bueno, si te gustó Entonces dale like Escribe tus comentarios Y Suscríbete Suscríbete A Magia por aquí Magia por allá Mago Tataris En la Patagonia Ilusiones En la Patagonia Nos vemos